Esos menores que andan en las calles, señores, es algo que no entiendo. ¿Por qué permiten que estos menores anden en las calles? Que amanecen en las calles. ¿Por qué? El general evitando cualquier situación que hagan estos menores o le da seguimiento a estos menores también que andan en las calles sin padre y sin madre. Veamos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Que andan en la calle y pueda pasarle algo. Eso es así. Vamos, vamos a entregar los premios, vamos a entregar los premios, vamos a entregar los premios. Vamos, vamos a entregar los premios.